Se invertirá 250 millones de pesos para ampliar y refaccionar escuelas. Las obras licitadas se ejecutarán en establecimientos de distintos niveles en capital y en el interior provincial. Puna Salteña, grandes avances en materia de infraestructura de caminos. Comenzará la pavimentación de la Ruta 51 y los trabajos preliminares en las provinciales 27, 17 y 129. En mayo cobrarán los agentes y oficiales egresados de los institutos de formación policial. En abril fueron designados 286 agentes y 92 oficiales subayudantes. El Galpón, el IPB construye 25 casas. Hasta el momento se generaron 35 puestos de trabajo formales. Santa Victoria Este, organismos provinciales y nacionales brindan servicios de documentación a comunidades indígenas. Hasta el sábado gestionan DNI, inscripciones de actas, partidas de nacimiento, entre otros.